10 de la mañana empieza el show Con el estudio trabajo, viaja al sol Jimmy Joy levanta todo día Una vez por semana alegría De 10 a 11 y media reír Las risas nunca van a desistir Se siente lindo en el aire Con este programa las risas no faltan Chimichurri te da emoción En la mañana pura vibración Las risas suben sin parar Y cada semana vamos a empezar ¡Hola pendejos! ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos y bienvenidas Esto es una semana más Chimichurri Estamos en el sexto programa ya ¿Cómo andan? Bien Sexto programa ya Sexto programa El tiene prendido el YouTube y lo escucho Desde acá Se escucha el YouTube Sí, sí Hay que darle a vis al nono Que hay que bajarle el volumen al celu Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo que me cuentan? Roma Castelli ¿Cómo dice que te va? Bien, bien, acá Ay, me costó un huevo despertarme hoy, chicos Y en media hora hice todo No lo podía creer O sea, a media hora hice el desayuno Me bañé, todo Fue... No escuché... Cinco alarmas tenía puestas Cinco alarmas ¿Cuántas alarmas tienen ustedes? Yo sé de muchas alarmas No, yo sé de muchas alarmas Una Una alarma y arriba ¿Una literal? Una me levanto No puedo Y ya estoy arriba Chicos, me pone de mal humor Tienes que estar posponiendo alarmas O sea, me deprime la vida Totalmente Literalmente ¿Hay algo que odio Lo que odio el iPhone? Que la alarma Que el detenerte Lo pone más chiquito que todo Y posponerte Lo pone gigante ¿Por qué te pasa? Yo estoy tipo... Está hecho por y para que lo pospongas Literalmente Medio toxic No, bien, bien Bueno, no Yo directamente no las pospongo Yo no las escucho Sí O sea, encima yo tengo una alarma A las cinco y media de la mañana Que la etiqueta dice seis y media Para que yo dormida flashee ¿Entienden? Ah, re entruchada Y diga tipo... Mentira, chicos Si cabieles, al igual La psicológica Sí, pero no me funciona No, porque ya lo sabés Ni siquiera me doy cuenta, amigo No tengo forma de darme cuenta No sé qué momento las ha pagado Que a la número cinco Te despertás efectivamente O sea, te pones cinco Yo quiero un mate No, creo que uno siempre sabe Cuál es la definitiva definitiva No, me despierto a mi novia Ah Un poco me despierto a mi novia Pero tenés sonido muy profundo entonces Sí, entonces Me pasó el otro día Un amigo se quedó a dormir Y me dijo Bueno, ponemos la alarma Y yo dije, bueno Puse la alarma, la mía sonó Y ahora nada, escucho Que del living venía otra alarma Y dije, no la escuchás Yo la estoy escuchando en el cuarto Y él estaba durmiendo Con el celular Y la alarma sonando ¿Tienen el sueño liviano? Yo sí, muy liviano O sea, me levanto con cualquier cosa No, yo no Yo es profundo Pero la alarma te la escucho al toque No, yo no Encima yo me duermo en cualquier lado Ay, ojalá No, yo en el tren me puedo dormir Profundamente No puedo Yo no tengo tanto inconveniente Para dormirme en lugares Creo que no me levanto al toque Por cualquier cosa Si las alarmas Es como que mi cerebro ya las registra O sea, como que Está sonando el Pip, pip, pip Pip, pip, pip Y es como que ¿Qué sonido tiene la alarma? Lo puedo buscar El del normal El del iPhone El predeterminado Yo tenía uno que era Para escucharlo era Agus tiene uno que es un pato Creo que es ese Me mato Si me tengo que levantar con ese sonido Puse el del gallo Para quien no sabe Agus es la pareja de Flor Porque el público se renueva Todas las semanas hay gente nueva Seguramente Que nos está viendo Si no nos están siguiendo En nuestras redes sociales Que es Arroba esto es chimichurri Les aviso que lo pueden ir a hacer Y si nos quieren mandar un mensaje Porque hoy tenemos una consigna ¿A qué número lo pueden hacer? Al 222-200-6031 Y la pregunta es ¿Qué le dirías a tu mascota? ¿Pero en qué sentido que le dirías? ¿Cómo haces? ¿Qué le dirías a tu mascota? Tipo agarrás y le decís Si te va a entender Le diría esto Ya están llegando Gracias por cambiarme la vida Acá mi amigo Chuque dice Roma, nuestra amiga que duerme en lugares O sea, ustedes no entienden Hay juntada Y media horita me tengo que tirar No, no Yo no sé cómo hacer Yo estaría ahora Chicos, ¿me puedo dormir? ¿Me doy ahorita? Estoy que me muero Si, vos estás bastante matada ¿Qué te pasó? Amiga que estás así Salí de gira Ah, no Ayer grabé una publicidad Dormís así Uy, me duermo Si vos me dejás, me duermo ¿Quieren? Dale Hagamos ese experimento ¿Qué programa de vos dormir? Ves a hacer una relajación Y te dormís Ay, yo quiero relajar Y yo de la nada pongo mi alarma Así saben cómo suena No estás jodiendo Tengo mucho sueño, de verdad Sí, sí A Flor le das un centímetro en este momento Dame un mate Porque te rompo una cosa Bueno, yo estoy entre el mate El celu Buen día, Luciana No, ayer fui Grabé una publicidad Estuvo muy divertido Cheers Pero claro Terminé a las 4 de la mañana Entre una cosa entre pito y flauta Me dormí a las 6 Entre pito y flauta Eh, y bueno Y acá estamos Grabé con el pelado qué Eh, pelado qué Una masa, chon Muy buena onda Muy buena onda ¿Y qué tal la experiencia de la publi? Muy bueno Pegué rostro mal ¿Qué tuviste que hacer? Bien ¿Redes? ¿Televisión? ¿Todo? No ¿Dónde sale? No, tele no Ah Para internet Eh Y viste cómo son las redes Viste cómo son las redes Viste cómo es Hablando de redes Mientras Flor se toma el mate Hoy tenemos en Cominfluyeron Donde vamos a hablar de una red social Que es fundamental hoy en día Eh Ya les vamos a estar contando ¿Cuál será, no? Bueno, la usamos todos los días seguramente Y tiene una media de 15 horas 50 minutos de uso Todos los días Grinder Continúa, Flor, por favor Tinder Cómo quería coger la gente, eh Dios mío Aparte, ¿sabes? Grinder es tipo la dimult Eh ¿Qué estás diciendo? Tómate tu tiempo, eh Total No, era una publicidad Una bebida Una bebida Y Que ya no O sea No sé, ya se la tenía re perdida esa bebida Sí, viste Pese a que no existía más No digan la marca No digan la marca Free free Y Cuestión que, bueno Era tipo escena, fiesta Juntada con amigos Chill Jugando unos jueguitos Viste esos juegos que se juegan en las previas Sí Eh Bueno, nada Pero claro Estuvimos todo el día Estoy muy cansada Estuvo muy divertido Comí Me comí todo Ay, qué bien Te cuento todo lo que comí Bueno, Katherine Gracias por la comida O sea, hermoso Llegué y me comí Tres escones de queso Eh Torta Coca-Cola Agua mineral sin gas Eh Después Eso fue el principio Después Eh Milanes Un pollito con puré Medioluna con jamón y queso Sí Tres ¿Qué? Ok, tres escones de queso Tres medialunas de jamón y queso Sí Guau Después hicieron tacos Para todos Éramos como 40, chicos De pollo o de res Tacos de bondiola Y de pollo Oh Con guacamole Ay, qué rico Y Eh Excelente Me comí Tres tacos Después de eso No, me morfé todo yo Y después de eso Eh Mousse de chocolate Ay, me salió Era una fiesta de Mousse de chocolate ¿Era una fiesta de 15 o era? Me salió la nariz Y las lolas ¿Qué te hizo la carita? Era un 15 Ah No, literal Mousse de chocolate Y Ay, perdón Ay Y después A la madrugada Más tirando a la madrugada Eh Pizza y empanadas Ok Bien Che, ¿y cómo te entró todo eso? No sé, tenía hambre Aparte Hay momentos Hay momentos Donde les cuento Para la gente que no sabe En los rodajes A veces es medio tedioso Porque Tardan más En armar el set Poner las luces Bla, bla, bla Que grabar Eh Que grabar La escena en sí Digamos Sí Entonces, bueno Entre que arman y arman Yo Morfado Muy bien Pito va, Pito viene Muy bien Lo más rico de todo el catering Las muchachas entre tienen Entre ¿Qué? ¿Qué? Unos chicos Hoy no está Ella tiene hoy Un 0,75 Tipo Es como que Te reacciona un 0,75 Después Nos duerme en vivo Ahí tenemos ¿No tenemos el arrorró Para ponerle fondo? Mientras No, tanto no llego Jano dice Qué bien los catering De publicidad Sí Muy bueno Catering si trabajás de extra También Ay, sí No, igual Ojo Yo he ido a rodajes No es por tirar así Mierda Pero he ido a rodajes Donde el catering era como Caramelos ¿Entendés? Me mato Es como Dale, boludo He ido a catering Donde posta Era un par de Como no sé Cerealitos Caramelos Manzana Cerealitos ¿Qué serían? Unos Cerealitos Un par de cerealitos Sería muy angélica No, pero Carlitos No, Carlitos ¿Cómo se llamaba ese? Angélica Qué buenos estaban los rubrats Mi mente dice No, Carlitos No lo hagas Y por otro lado Dice Sí, Carlitos Debes hacerlo Psicópata Carlitos con principios Esquizofrenes Y después paren El fin de semana Nos juntamos Nosotros ¿No avisaron? No me invitaron Estás ahí Yo estaba El vino El vino El vino Con el vino Vinieron a conocer mi casa Jugamos juegos de mesa Ego, estuvo muy bueno Jugamos bingo Estuvo muy divertido Jugamos el bingo Al HDP Al HDP Que es el hasta donde puedas Che, a mis amigos Que me están viendo Hay que comprar el HDP Chicos No el de fútbol Vayan haciendo la vaquita Está caro Lo compré hace unos años Y me acuerdo que hace unos años Lo compré en cuotas Es que es muy grande el HDP Tiene varios O sea, tenés versiones más chiquitas En donde Te vienen como extensiones Yo por ejemplo Había comprado Dos extensiones Una que se llama sexo Y otra que se llama fútbol Y es como que te tira cartas Para seguir contestando Con más respuestas de eso Gané yo La más alta de puta Fue la más graciosa La más HDP Comaron vino Comeron pizza Ah, después ustedes se fueron Yo me quedé con Kevin Un amigo y mi novio Y nos hicimos unas pisitas Caceritas Estuvo muy buena Yo solo estaba jugando Tomando vino y hago Tomando vino y hago Una trad wife Después se le quemó La focaccia Uy, estaba buenísima igual La comimos Estaba media durita Pero estaba Un vino muy bueno Que estaba muy barato Estuvo bueno Y yo le llevé frutillas Y tomaron frutillas con crema De postre Se perdieron las frutillas con crema Lo mejor de la noche Qué rico frutilla con crema Qué rico que es la frutilla con crema Me encanta Aprovecho para saludar a Liguel Cuesta Que es nuestro operador En este bellísimo programa Nos saluda desde atrás No sabemos si se le acaba de caer algo ¿Está todo bien, Liguel? Me mata que él te tira Tipo por arriba de la compu Los gestos Y también Florencia Bertino Muchísimas gracias Como siempre por estar acá Nuestra productora Bueno ¿Por qué hiciste el fin de semana? Yo que hice el fin de Además de haber ido a tu casa Y pasar un grato momento Entre amigos Estuve andando en bici Un poquito ¿Por qué le reaste? Me agarra Miguel el Antiguo A veces de la nada Es como que Me da mucha gracia Hablar con palabras formales Les debo decir Yo sé que a veces También es la profesión Un poco Quiero decirte algo Hay un chiste que hiciste vos No me acuerdo que programa fue En alguno de los 5 anteriores Pero pará ¿Ustedes ven los programas Como se van? ¿Lo ven? A veces los ven Yo no No me acuerdo que programa fue Que dijimos Hugo Y vos dijiste El que va a reír Arrena leche y toma jugo Ay amigo Yo me he reído ¿Ah sí? ¿Con eso? No, no O sea Y si te fijas en el programa Yo estoy 5 minutos riéndome Y nadie se da cuenta Es que los tira por debajo Los tira por debajo El hijo de puta Tengo mucho comentario Por debajo Es tan malo que es bueno Es muy bueno Es tan malo que es bueno Es tan malo que es bueno Coincido Coincido Das la vuelta Sí, das la vuelta La vuelta carnero Bueno, ¿qué hiciste entonces El fin de semana? Estaba hablando De que eso Me fui a andar en bici ¿Qué más hice? ¿Te cortaste el pelo? ¿Qué más hice? ¿Me corté el pelo? Viste que de la nada Cuando tenés que pensar acá Tipo Che, a ver qué cuento De qué hice Te agarro una lobotomía Lo que sí me pasó Algo que va a ocurrir Que esto la verdad Me manejé un montón Es que me invitaron El viernes De la secundaria A la que fui O sea, este viernes Para ir a un taller de radio Que es el taller de radio Con el que yo descubrí O sea, el taller de radio Con el que Por el cual yo estoy sentado En este lugar Ocho años después ¿Vos qué hiciste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu secundaria? Qué bueno ¿Qué pensan? Fuiste al Ecos Ecos Si hay alguien del Ecos Mande audio Viendo Sí, si hay alguien del Ecos Viendo Manden audio Qué bueno ¿Qué mandaban? Che, está bueno Qué lindo Está interesante Te escribieron Te contactaron ellos para ir Me contactó Violeta La profe del taller Que también da clases En el ISAR El mismo lugar En donde nosotros nos conocimos Ella da clase de locución En el primer año Y la verdad que Bueno, con ese taller Yo en algún punto Descubrí un poco La vocación Qué bueno Alegro Nada Les contaré ya la semana que viene En el próximo ¿Qué onda esa semana? ¿Cómo te fue? ¿Qué onda? ¿Cómo fue? Espero, nada Que por lo menos salga relativamente bien Sí Pero Qué bueno Pero voy a preparar ahí unas cositas Como para que puedan Para que puedan volvorear Aplaudan cuando ocurra En cualquier momento Esto es tipo la remo Pero con la peor de las dos Yo tuve una cita romántica fallida No voy a andar más en eso ¿Fallida? Sí, no estuvo tan Como esperábamos Pero O sea, pasaron cositas Tipo Una tras de otra Ah Pero Nada, medio fallida Qué sé yo Jano, si me estás viendo Te amo Te amo A ver, dedicar unas palabras a Jano Te amo porque me apoyás En todo lo que hago Y porque me haces reír Todas las mañanas Y porque Me recuidas Y sos muy gracioso Bueno, te amo Me da vergüenza Tipo ¿Qué estás haciendo? Yo me emocioné Te juro Yo si fuese Jano No, no Que yo no puedo Ay Pobre Se emociona Se emociona Bueno Esto le generas a Gus Sí Esto a Gus Si estás escuchando Se emocionó Flor te Ay, te chico Dormite poco Ay, no se escucha Chicos, se rompió la máquina Perdón, estoy sensible Ay, Dios mío Bueno, puede pasar Yo me pregunto Quién está del otro lado Quién está del otro lado Perdón ¿Quién es? ¿Qué fue eso? El televidente misterioso Nada, eso Tuve una cita fallida Pero después la remontamos Fue re lindo Pasa que fui buscando Un regalo de cumpleaños A San Telmo A una feria vintage Y cuando nos dijeron el precio Se nos rompió el corazón Quería comprar un reloj Y el reloj estaba A ver Arriba de 100 lucas ¿En una feria vintage? ¿En una feria vintage? ¿De Hello Kitty? No, no Era tipo gacio Claro Pero vintage Y nada, como que se me rompió el corazón Porque era como un regalo Que re había planeado Pero después lo remontamos Con una súper cita Algo que hacemos con mi novio Es recorrer cafeterías De bares notables de Buenos Aires ¿Sabes lo que son los bares notables? Sí Tortoni Claro, Tortoni Buena Después está las violetas En el mar Uy chicos Las meriendas de las violetas Pero dicen que no es muy rica La merienda de las violetas Es riquísima Me encanta No, es rica Es rica Es rica Es rica ¿Qué define que una merienda sea rica? O sea, para mí que tenga variedad Entre salado y dulce Define si está bueno o no Porque si no te empalagas Y es una poronga Mucha masita es demasiado Sí, mucha masita O mucha azúcar Es como que decís Bueno, yo estaba Pero ponele Si te viene tostadito Cosita Jugo de naranja Es clave Es clave Creo que debe ser la bebida Que más estoy tomando hoy en día Jugo de naranja Literal O sea, mi heladera Tiene jugos de naranjas La mía de ideal Tiene a lo loco Tres cítrica Que vos no tomás otra cosa, hijo Me mata que yo no digo las marcas Y las terminan diciendo Sí, mal Yo estoy tipo No digo marcas Ajá no dice Te amo, mi amor No tiene cabeza Tengo dos, conmire Bueno En fin ¿Y Kevin qué hizo? El sábado No, creo que lo más interesante Cuando me junté con ustedes Sí Que fue el viernes El sábado y domingo no hice nada O sea, el domingo Siempre los domingos suelo almorzar de mi papá Pero no fui Le dije, bueno, no voy No tengo ganas O sea, tenía que hacer cosas Y el viaje me está dando mucha paja Yo que soy de Lomas Y ahora viviendo acá en Villacrespo Y con lluvia Encima llovía Fue como que me levanté Y dije No, no No puedo ¿El domingo llovió? Sí, el domingo llovió A la mañana, a mediodía llovió Así que no fui a almorzar de mi papá Después me arrepiento siempre Porque no termino comiendo como Algo bueno Vamos que digas de mi papá No porque no viste a tu papá Si no la comida buena Ah No, sí, es que siempre cocina mucho ¿A tu papá es de cocinar? Sí, un montón Mirá Tipo tenés como, no sé, llegás Y capaz hay empanadas Pero después tenés un plato Tipo un zapallito relleno Y después recién tenés como los canelones Y después tenés los panqueques Pregunta Que me adopte la familia o no frioche Siempre fue de agarrar y hacer así comida O con los años fue sumando No, más que nada siempre el fin de semana Ahora igual se jubiló Pero cuando trabajaba de lunes a viernes Era el fin de semana se cocina Ok ¿Y se cocina para toda la semana? No sé, yo nunca estuve la semana Supongo que quedará No, qué sé yo, tal vez Creo que sí, creo que sí Que queda algo Y después ayer fui al teatro Ah, mirá Ayer fui a ver La desgracia Que no la veía La fui a ver en 2019 Una de las primeras desgracias Una de las primeras desgracias de mi vida Que no sé si era el primero o segundo año que se hacía Porque ya llevan siete años Está en el teatro de la plaza, ¿no? Ahora está en Paseo a la plaza Dios, qué obron ¿Qué es? ¿Qué género es? Es musical Musical argento Pero, ah Tío, si están muy buenos No lo viste, es buenísimo Ayer estaba Carmen Barbieri Mirá En la plaza De público, claro Ah, pensé que actuando Claro Se trata sobre un pueblo Que la desgracia es como una enfermedad Que se transmite como por relaciones sexuales Muy bueno Pero está buenísimo Después son unos musicales Que vos estás todo Te cagás de risa Tipo es una locura el tema de los personajes Es como muy graciosa Cantan de la puta madre O sea, las canciones son espectaculares Y pasa eso Que es como un musical No es una adaptación de afuera Es un musical argentino Está bueno Es autóctono Y sale de una tesis de Julio Boca Estaba por decir eso Nace de una tesis Para la uva No, Julio Boca ¿Qué uva? Para No, era una tesis para la facultad Para la Universidad de Buenos Aires Para Julio Boca Ah, tenía entendido Que era para Fadu Era para Fadu No, no, no ¿Cantitipos? ¿Solo es de las artes? ¿Eso se estudia? Uva Mono Filosofía En Julio Boca Vos tenés como Cuando tenés como una mini tesis La pre-tesis Que es más de 15 minutos Después lo que tenés Lo que es la tesis Para recibirte de 40 minutos Este grupo había presentado La desgracia como tesis Y entonces uno de los del grupo Después la repensó un poquito Y como la llevó ahí A la realidad Pero nace de una tesis De un trabajo práctico Digamos Un trabajo de recibirte No lo tenía Es una locura Amo la desgracia Amo la desgracia Igual fueron cambiando Algunos personajes Sí Que yo la vi con el elenco Original en 2019 Y llegué ayer y dije Ay, este no es este Como que algunos decían Ay, me gustaba más el anterior Y otros que están perfectos Como están Che, qué lindo La voy a ir a ver Nunca vi un musical argentino Bueno, sí Sí, sí Una obra musical ¿Nunca viste? Sí, vi el funeral de los objetos De mi amiga Eugen Ah, sí Y están muy buenos también ¿Eso está ahora en vivo? No, no, ya terminaron Pero estuvieron tipo Como tres años Increíble Me la perdí Sí, la verdad Qué mal momento para preguntar Bueno, ¿algo más Que quieran contar de esa semana? No, yo perdón Perdón por el cringe que di, eh Ay, me encantó No, no, me encantó No, no, no Qué cringe El de largarte a llorar Bienvenido sea Sensible, bueno Pero está perfecto, amiga Este es el espacio Ah, justo no Ah, tengo terapia en unos días Este no es el espacio ¿Cuándo vas a terapia? Ah, el no Mirá Este jueves ya no Porque voy cada quince Llora en terapia Porque Voy cada quince El jueves próximo me toca Si alguien quiere auspiciar La psicología de Florencia La salud mental Aceptamos aportes No, estoy sensible Bueno Cuestión ¿Qué le dirías a tu mascota? No Si ustedes le tuviesen que decir algo A tu mascota Me encanta cuando aparece el graph Tipo ahí Clean Titilando ¿Qué le dirías a tu mascota? No hay ni una Así que por favor Jano, mandá ¿Qué le dirías a Rosario? Acá me hacen un recordatorio El sábado 19 de octubre 20 horas El Seibo En la gaucho El Seibo Rock Ok O sea, es rock Es rock Perfecto Acá en el mismo espacio Ustedes tal vez no lo saben Si no chumbearon los perfiles De arroba La gaucho Desde abajo Pero este lugar Donde estamos ahora Se le cálmate a Roma Donde estamos ahora No está el estudio todo el tiempo O sea, acá El cartel No sé si Ligüe Si querés poner La pantalla completa Donde se nos ve general Este mismo espacio Lo armamos cada vez Que vamos a hacer el programa Se desarma Lo mismo Ligüe Cada vez que va a hacer su programa Los jueves Así que en este espacio Hay actividad cultural Siempre estén atentos A las redes de él La gaucho desde abajo Que seguro van a tener Un montón de contenido Para estar ahí ¿Podemos armar un algo, no? Acá Ah, sí, podríamos Romy, ¿armamos algo? ¿Podemos armar algo De fin de año? Mira qué cornudo ¿Podríamos armar algo De fin de año? Dale, armemos algo Sí Yo banco un día Un programa en vivo Una obra Bueno, un programa en vivo Y que venga gente Un programa en vivo Un programa en vivo Y que venga gente Sí Literal Pero más show Sí, sí, sí Programa show Con presentaciones Tipo, en esta esquina Aparece Más tipo, así Presentado Me encanta, boludo Está muy bueno Che ¿Qué le dirías a tu mascota? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es? Porque hoy tenemos una invitada Muy especial Pero bueno La presentamos más adelante Tiene todo que ver Con el mundo canino No, ya digámoslo Digámoslo Perrón Para saber quién viene Para que la gente sepa Luciana Logioco Sí Logioco Amiga personal Lulogyoco 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 ¿Y quién es Lulogyoco? Una encantadora de perros Me sale decir Pero Flor tiene el término correcto Es una educadora canina Educadora canina Amiga mía Le pedimos que venga Porque tiene mucha datita Que nos puede interesar Va, a mí me la flashea mucho Todo lo que es Mundo perros Mundo, sí Mascotas Adiestrar O que aprendan Distintas, no sé Modalidades Formas Para mí Está bueno Una buena pregunta es Si es posible Ya cuando el perro Tiene un par de años Hacerle aprender cosas nuevas Cuando ya estaba mal acostumbrado Esa es una pregunta Que hicieron Me interesa muchísimo Nos la hicieron en el perfil De Instagram Que es Arroba estochimichurri Y nos pueden mandar ahí también Algunas de las preguntitas O comentarios En mensaje directo Si quieren Por Instagram Esa es la plataforma Que utilizamos Y Bueno Ahí vamos a estar Acá mi amigo Hay una madera Con el saumerio Se está prendiendo un saumerio Se está fumando un charuto Muy bueno Qué fuerte Borudo ese Mi amigo Chucky dice No puedo mandar audio Pero a mi mascota le diría Reviví capo Te extraño Música tierna Llorado Ay Tengo que No es Uy Me estrabe Tengo que tener el De botonera Sí A mí se me está muriendo Un perrito O sea El perrito de toda mi vida Ya tiene 15 años Y en estos días Se está despidiendo Mi mamá lo está acompañando Último show Sí Está haciendo sus últimas magias Es un caniche toy No saben lo difícil Que fue Vivir con un caniche toy O sea Los caniche toys Para mí Nada Nada pobres Tienen algo que Cuando yo Compramos Compramos a Coquito Que es un caniche Era obvio que se llamaba Coquito Sí Coco Ese era obvio Entendés Era obvio Coco lo que me contó O sea Los caniche toys Pueden tener esquizofrenia Porque tienen el cerebro Más grande Que el Que el cráneo Porque como está modificado Genéticamente Como que Tienen destajo Me está jodiendo Se lo preguntamos a Lu Quizás sabe Sí Quizás sabe Ahora le preguntamos a Lu Y Lu tipo Ni puta idea Ni idea Pero bueno La cuestión es que Hay que tener como Nada Mucha atención con los caniche toys Y con los mini Con los micro toys Sobre todo ¿Micro toys qué son? Son los más chiquititos Son así No crecen más que esto Pero claro No crecen de afuera De adentro Capaz el cerebro le sigue creciendo Y eso puede generar Interferencias No Esa data En el cerebro Que hace que tengan Enfermedades neurológicas Por eso a veces También se los asocia mucho Con los cambios de humor Muy repentinos Son tremendos Con los gritos Sí Los caniches son difíciles Pero también Es parte de la responsabilidad humana De haber modificado Tanto a un caniche Que en realidad El caniche es Grande Es del tamaño Claro Es grande el caniche Sí ¿Es posta? Sí Esto es posta Lo sé Porque yo lo adopte Y estudié mucho Porque mi perro Era un Era Tenía como arranques Como cambios de humor Posta muy de la nada Y bueno Y hoy en día nada Pobrecito Tiene 15 años Ya está Qué locura Vieron que los perros chiquitos No sé si viven más Pero yo también Mi perra va a cumplir 18 ¿Qué? 18 Sí, 18 Ya es mayor de edad Es chiquita Casi Ya es mayor de edad Pará ¿Qué te reí, boluda? Está bien Es legal Puede ir al boliche Claro, por eso Puede manejar Sacar registro Ya está en las últimas Mi vida Pobrecita Pero sí, boludo 18 18 Nunca tuvo un perro Tanto tiempo Despedir a un perro Es muy doloroso Milo, mi perrito Tiene 11 años En noviembre Ahora va a cumplir 12 No te la puedo creer Qué grande que está Qué grande que está Milito ¿Se llama Milito Por el de Racing? No, se llama Milo Yo soy de Boca Ah, Milo como el de la chica Como de la chica que va a venir Claro Tiene su perfil Que se llama Milito y la piba Exacto Ya lo van a estar Ya va a estar llegando Y ya vamos a estar hablando de eso Yo soy 12 y media ¿En qué momento? 12 y media ¿12 y media? Ya me tengo que estar en casa Hoy Florencia ¿Querés que hagamos una meditación O algo como para Bueno No, Flor está con una onda Eh, bien Bueno ¿Qué? ¿Nos preparaste una sorpresa? Yo le No sé si tanto una sorpresa Eh Pero bueno Hace unas semanas Yo había traído una columna Que se llamaba ¿Cómo influyeron? Y hablamos En el primer La primera columna Sobre Netflix Estuvimos tirando unos datos Que es una empresa Que nació en 1997 Que no es tan actual Como algunos pensábamos Y en el día de hoy Y ahí si la imagen Ya nos va acompañando Les voy a traer algo De una aplicación Que hace muy poco Cumplió 14 años Wow ¿14 años? 14 años ¿Qué será? La aplicación misteriosa Y le pido al Igwe Que todavía no lo ponga Se llama Instagram Ah El 6 de octubre pasado Se cumplieron 14 años De la salida De una de las apps Que usamos Todos los días De nuestras vidas Tiene un promedio De uso altísimo Y Argentina Está entre los países Que más usa esta aplicación Gracias Y bueno Con esto nos conectamos Con otras personas Tenemos la posibilidad De hablar O sea La verdad que fue Como un Facebook Trabajar Que fue La verdad hoy en día Es trabajo también Para muchas personas Y bueno La usamos para informarnos Para desinformarnos En muchos casos Porque a veces Porque a veces circulan La fake news Lamentablemente Y bueno También compartimos videos Compartimos imágenes El cómo influyeron De hoy Redoblantes Por favor Le pertenece Ni más ni menos Que a Instagram Me muero Antes de empezar Vamos entonces A meter un viaje En el tiempo 17 años Dicen que tiene Este es el primer logo No Tiene 14 Ah perdón No Perdón Tiene 14 años No Fue la mamá De Flor Que dice Que 17 Tiene La macota Perdón Re tarde Reina Bueno Ahí tenemos lo que es El primer logo De Instagram Este fue el primer logo Que duró básicamente El primer año Para hacer la referencia Del logo Tu mano De base A las Polaroid Las cámaras Polaroid Esas que Sacan la foto Salen de arriba Ya la foto Que la tenés que dejar Escondida Yo de este no me acuerdo Bueno Pero vos habías nacido recién Imagínate Ah 10 años Ya tenía En ese momento Sí Pero no usaba 14 años 2010 Bueno igual Pensemos que Instagram Igual lo empezamos a usar Más a partir del 2011 El marrón 2012 El marroncito Yo lo empecé a usar En el 2012 Me acuerdo Bueno En esta columna Se van a enterar Algunos datitos Que seguramente No tenían ni idea De por ejemplo En qué primero Estuvo habilitado Y después en qué Lo habilitaron O sea Era una aplicación Que primero estuvo En el Apple Store Exclusivamente Claro Hasta determinado momento Pero ya vamos a llegar a eso Bueno Vamos con los protagonistas De nuestra historia de hoy Tienen en las manos Una de las cámaras Que fueron las que los motivaron Obviamente A querer hacer una aplicación Que tenga que ver con La fotografía El que vemos a la izquierda Es Mike Rieger Oriundo de San Pablo Brasil Y Kevin Seastrom Otro programador También Que bueno Él es oriundo De San Francisco De Estados Unidos El de la derecha Antes de fundar Instagram Kevin Seastrom Que es el de la derecha Trabajaba en una app Llamada Bourbon Bourbon Que es como el nombre De un alcohol Era para compartir fotos Y ubicaciones Tenemos una imagen En donde podemos ver Cómo era esa app Cuando ya estaba El primer iPhone A partir del 2007 Ahí tenemos Esa era Bourbon Ahí como pueden ver Tenías La cantidad de lugares Que habías visitado La cantidad de seguidores Que tenías Ahí bueno Era una onda Muy parecida a Facebook O sea no venía a traer Nada nuevo La verdad Esta aplicación Mira Kevin Después Conoció a Mike Krieger Nuestro amigo Kevin Y fue él Quien resaltó El enfoque En la fotografía En 2007 Vale remarcar Porque a veces Nos olvidamos Porque hoy el mundo Ya circula A un nivel Tecnológico Que nos olvidamos Pero para el 2007 La verdad El mundo Estaba teniendo recién Los primeros celulares Inteligentes Entonces ¿2000? 2007 Sale el primer iPhone Y para el 2010 Se viene el auge Entonces de los smartphones Las cámaras Y los 3G Y fue ahí Donde los muchachos Vieron la necesidad Y dijeron Hay que hacer foco ahí Que cualquiera Con un celu inteligente Pueda agarrar Y ser fotógrafo En cualquier lugar del mundo O sea La vieron Básicamente Y ahí fue donde dijeron Che ¿Por qué no hacemos algo En donde se mezcle La fotografía Pero que sea central Con el hecho de publicar Donde estás Que estás haciendo Y todo eso Bueno Solo hacía falta Encontrar el lugar Donde hacerlo Bourbon Era un poco una búsqueda Para empezar En eso Ellos son los culpables De nuestro FOMO Fueron los que Sí Mirá Se juntaron los chicos La concha ¿Cómo no me invitaron? La reputa madre Que me parió Me estoy perdiendo esto En Manhattan La puta madre Para los que no sepan Quien es FOMO Es Fear of Missing Something Algo así Que es tipo Out La última palabra Out Me iba a perderte Ansiedad Me iba a perderte las cosas Básicamente Me iba a perderte planes Cosas que sucedan Bueno Querer estar en todos lados Circulamos en el tiempo Y ya Dada de baja La idea de Bourbon Vamos entonces Al 16 de julio de 2010 Tres meses antes De que se abra el público Esta que vamos a ver ahora La siguiente Es la primera foto Que se subió a Facebook Antes de que sea público A Facebook A Facebook Perdón A Instagram Antes de que sea público Y la foto es La de este perrito Mentira Sí Esa fue la primera foto Esta fue la primera foto Y ahí vemos Arriba a la derecha Que dice Kevin Kevin Test O sea Era una foto de prueba Lo que se ve en la imagen Es el perro de Kevin En unas vacaciones Y lo que se ve ahí No es la ojota de Kevin Y su dedo gordo Es la de su pareja En unas vacaciones Hermoso Eso fue una foto La primera foto Que se subió a Instagram La primera foto de todo Instagram Wow Esta es la primera foto De todo Instagram Mira Y bueno Para avanzado el tiempo Pasamos entonces Al año ya 2011 Así era un perfil En la app Cuando salió A ver Todo muy tosco Yo lo veo Y me transmite Tipo Vibras 2010 Básicamente Este es un perfil En ese momento Se subía cualquier cosa Tipo un plato de comida Pero con las fotos Más random Las subías Merendando Y foto de un budín Literal Bueno los hashtags No fue que llegaron Hasta 2012 Pero ya vamos a llegar a eso En 2011 La app tenía disponibles En un total de 16 filtros Era lo que hacía Diferente a Instagram De otras aplicaciones Ahí tenemos un ejemplo Con una misma foto De todas las opciones De filtros que hay Es la siguiente No ¿Se acuerdan? Ahí pueden ver Todas las opciones Que había De filtros disponibles Como para que haya Tipo Para meterle efectos Me hace acordar mucho A la época rétrica Tipo Todas las fotos Que subía la gente Haciendo boquita de pato Tipo Todas las boludeces Pixel Pixel Que vos editabas La foto ahí O Photoscape Photoscape ¿Tú vas a hacer esas? Ay no me acuerdo Le ponías filtro a la foto Cuanto más mejor Literal Todo lo que veo ahora Que tiene esos filtros Me parece horripilante Xame La verdad O sea Sí sí Todos esos filtros Están ahí presentes O sea Son parte de la esencia De Instagram Lo siguen manteniendo En la aplicación Bueno Mientras no sé Si podemos poner Una musiquita de fondo Como para que acompañe Porfa Y mi gracias Para septiembre de 2011 La app ya tenía Un total de 10 millones De usuarios Y fue ahí Donde metieron entonces El segundo cambio En su logo Ahora vamos a ver Un poco la cronología De los logos Hasta llegar a la actualidad La siguiente imagen Por favor Ahí tenemos 2010 2010 Lo vivieron los creadores Nomás más o menos 2010 a 2011 Un logo muy plano Y en 2011 a 2016 Ya le pusieron algo de 3D Ya tiene como Más onda Yo arranqué ahí En el tercero 2011 a 2016 Yo también arranqué En el tercero Igual hay que decir que ese Es el que te parecía En iPhone Me parece Yo tenía Android Y no era Para mí no era Si va a ser Yo siento distinto Bueno Ahí tenemos entonces Lo que era ¿Cuál es la diferencia El de abajo con el de...? Los de abajo Para mí El de El que les hizo el branding Literalmente Les cobró carísimo Y los cagó O sea Entre el 2016 2022 2022 A la hora Lo único que cambia Es la esquina superior izquierda Que es un poquitín Menos violeta Un poquito Porque se ve más lo blanco En el otro No se ve tanto lo blanco Igual Si me hace elegir Me quedo con El marrón Del 2016 Sí Era lindo Hay que volver a las bases Dios patria y familia Porque es retro Está buena Es que todo lo hicieron Ahora todo plano Ahora es todo minimalista Esto de que menos es más A veces me empieza a hinchar Un poquito las bolas Pero bueno Tema para hablar otro día El 9 de julio de 2012 Facebook De Mark Zuckerberg Compró por Mil millones de dólares A Instagram Incluidos A sus 13 empleados Vemos la siguiente Imagen por favor Solo tenían 3 empleados Solo tenían 3 empleados Incluidos los creadores Ahí tenemos al muchacho De la red social Más grande del planeta Que compró A lo que es hoy en día Una de las redes sociales Más grandes del planeta Yo pensé que la adquisición Había sido más 2015 2016 Pero no 9 de abril de 2012 Se confirma la compra Y atención a este dato Además de quedarse Con los 3 empleados Incluidos los 2 Muchachos que mencionamos antes Una semana antes De que Instagram Sea comprado por Facebook Salió Instagram Para Android Solamente en una aplicación Que la podías tener En el Apple Store No la podías tener En otro dispositivo Que no sea El iPod Iba a decir El iPod Nano Pero eso es de música Eso existía Exclusivamente ahí Y me hace acordar Que yo tenía un iPod Y era ahí Donde yo tenía Instagram Me molestaba mucho eso Cuando pasaba con los juegos Tipo yo siempre Android Había un solo amigo Creo que era Julián Que tenía como su iPhone Y había tipo El Subway Surfers Que antes era solo para iPhone Claro Era como que estabas Vieron cuando Creo que fue Holder Que dijo Ay la gente en situación No ¿Quién fue que dijo La situación La situación de botón La situación Android iPhone de situación con botón Yo soy iPhone Situación con botón todavía Claro Es como que ¿Entendés? Ubicás Ahora cada vez Tenemos más acceso A las cosas de Apple Pero antes era como Una rediferencia O sea no podías acceder A cierta parte de las cosas Porque eran Del Apple Store Sí solo salían para iPhone A veces Sí Sí hoy está un poco más Vamos a decirle Democratizado En realidad Es toda una cuestión de negocio Muchas veces De hecho Antes los juegos Me acuerdo Las películas salían a destiempo Ah sí Onda en Argentina A veces llegaban más tarde Y hoy en día Es lanzamiento mundial de O sea como que todo Se globalizó bastante En ese sentido Mirá Bueno entonces En 2012 Acá me tiran el dato Ezequiel Campa Inventó eso de situación de Android Con el personaje Diki del Solar Ah es buenísimo No la tenía El de la chomba roja Ah sí Que imita un rack Es muy gracioso Después busquenlo Ah es situación de Android Es verdad Situación de Android Situación de iPhone Con botón Y la es otra Hasta ese momento Entonces solo estaba disponible En dispositivos Apple Y la app consiguió El día que se habilita Para Android Un millón de descargas Siendo una de las descargas Más rápidas Fue una de las primeras descargas En llegar al millón Más rápidas En 24 horas Es que ahí ya todos Tenían acceso a un celular Yo en 2012 ya empecé Literal Yo en 2012 ya Sin era el Creo que en ese momento Tenía el Blackberry Y ya después de ahí Sí Ya smartphone Como lo conocemos hoy en día Bueno 2013 Año de grandes cambios Para la plataforma En junio Toman una de las decisiones Más importantes Y que tiene relevancia Hoy en día La posibilidad De subir videos Pero solo de hasta 15 segundos Ok También ese mismo año Se habilita Etiquetar a gente en las fotos Y también se habilita A finales de ese mismo año Poder mandar mensajes directos El famoso DM Direct Message Antes no había Antes no había Claro Es que uno tal vez lo mira ahora Con la aplicación que conoce Pero es verdad Es como que de a poco Van probando Vas viendo Cómo lo toma el usuario No les pasa a veces De que de la nada dicen Che Vos podés usar tal efecto O vos pudiste poner música En tu historia Y yo todavía no Y todo eso Claro Te llega tarde Bueno Exacto Muchas veces ocurre Que hay usuarios selectos En donde van y lo prueban O lo prueban En un país particular Y ven si funciona Y bueno Todo eso empezó a llegar Entonces a partir del año 2013 ¿Cómo se veía un perfil De Instagram En el año 2013? Así Este ya es el Instagram Más coquet Más lindo Podríamos decir A nivel estético O sea Como la aplicación Ya a partir del año En donde empezó a ser Mucho más masiva O sea Este ya es el primer Gran recuerdo Que yo tengo De Instagram A partir de que lo empecé A usar Bueno Los botones de abajo Siguen siendo medio parecidos Ah ¿Se acuerdan La bandejita de arriba? De los Sí La bandejita esa de arriba La de los mensajes La de los mensajes Claro Que es tipo una archivadora Claro Y ahora es el de enviar Exactamente Diciembre del año 2014 Lo único relevante De ese año Es que llegaron Como si fuese poco A 300 millones de usuarios Activos En la plataforma Nos vamos del 2014 Al 2016 Otro año De grandes cambios Para la plataforma Y acá viene también Un cambio de imagen Importantísimo ¿Y eso? Ahí llega la copia A Snapchat Se vienen las stories La posibilidad de dejar Contenido por 24 horas ¿Qué año son las stories? 2016 2016 2016 ¿Se acuerdan? Perdón Cuando salieron las historias Era Yo lo re bardié ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porona? ¿Qué es esta mierda? Otra vez quieren como Seguir mostrando lo que hace Es que en ese momento La columna No está dedicada a Snapchat Pero la verdad Es que en ese momento A Snapchat Se le daba el uso Que se le da hoy en día A las stories Snapchat en ese momento Era tipo Era nuestro Instagram Era tipo Que te daban A mí me daban A mi amiga Era tipo Bueno, cuídame los fuegos Me voy de vacaciones Cuídame los fueguitos Ay, los fueguitos Pero no mandes fotos tuyas Mandá negro Y poné un fueguito Nunca estuve en esa ¿Qué era lo de los fueguitos? Mantener días seguidos Era días seguidos Pero yo tenía amigas Que capaz ya estaban Hace un año Y se lo llegabas a perder Era tipo Me voy de vacaciones Y capaz le daba Dos personas más Cuídame los fuegos ¿Pero qué te daban los fuegos? Nada Es como esa racha Es decir Hace un año Que nos estábamos Mandando fotos Entre nosotros Una y una Y después te daba Tipo un corazón Si era medio como Pareja Es como Una insignia Sí, es eso Es como que te da Una Sí, cierta credibilidad De Che, mirá No que uso la app Pero como Che, tenemos cierto vínculo A través de la app Que hoy en día El que volvió con eso Es TikTok En TikTok ¿Tenés la racha? ¿En TikTok se hace ahora? Sí, tenés la racha Sí Mirá Yo siempre llego a tres fuegos Y muero Mirá vos Nunca usé Snapchat Bueno, las stories ¿No llegaste a usarlo? No lo usaba Usaba, ¿saben para qué? Para los efectos de la cara Que me gustaban Los efectos que tenía El perro Todo eso Lo descargaba por usar los efectos Y lo subía a Instagram Ponele Encima Oh, no sé Es como una galería Que queda ahí Porque tiene una banda de cosas Como guardadas Se sigue usando ¿Saben dónde se usa mucho? En Europa Snapchat En Estados Unidos En Estados Unidos Lo siguen usando En Estados Unidos Se sigue re usando Pero bueno Como les decía Un pollito ¿Y saben que tenía también Snapchat? Podías ver la ubicación De tus amigos Eso igual era demasiado Me da mucha impresión Me da mucha impresión Veías dónde estaban tus amigos Pero eso había sido demasiado Yo me acuerdo de abrir el mapa Y decir Ay, claro Están todos en el colegio Estaban todos por ahí ¿Tienen a sus amigos en ubicación? Yo tengo amigas que se tienen Sí Yo tengo unas amigas Una amiga que tiene a sus amigas Perdón Yo amo el encontrar de iPhone Para mí son todos mis pokémones Tipo en mi cumpleaños Fue abrir el mapa Y estaban todos en mi cumpleaños Es feo pensar que alguien A ver dónde está Flor Digo, qué carajo te importa Sí, a mí me parece No, no Yo no lo uso tanto Para decir Ay, a ver dónde está tal Yo estoy en situación de Android Eso no lo tengo A mí me encanta Ah, bueno Claro Yo lo uso mucho Cuando capaz nos juntamos Y no sé Alguien sabés Que tardan a avisar en llegar O que no sé qué Es tipo A ver dónde está Hasta una cuadra Si es de noche Voy bajando Ah, bueno Eso sí No tenga que sacar Capaz el teléfono O esas cosas No, qué sé yo Quizás A mí me encanta En fin Anyways Entonces 2016 Cambio de imagen Se agrega las stories Y se alcanzan los 500 millones de usuarios Y se elimina el orden cronológico en el feed O sea Dejamos de ver las cosas En el orden en el que se publican Si no Las empezamos a ver En base al nivel de likes A lo que nos perdimos El famoso Hace dos días Y vos tal vez le estás likeando algo A alguien que decís Va a quedar como que lo estoy stalkeando O lo por el estilo Pero es con la gente Que más interacción tenés Lo de la cronología en el feed Sí No, en general De la gente que vos sigas Ah, ok Viste que a veces Me molesta a mí eso Cuando de nada Empezás a seguir a alguien Y te aparece una foto Y decís Ah, es nueva Le das like Y me dice Hace una semana Literal Bueno, también empezó a llegar eso Con el crecimiento de las redes sociales Tipo como Che, que no quede como que estoy stalkeando O que no quede como que Bueno, un par de cositas Que ya las vamos a estar hablando Bueno, también se agregan los vivos Y se rediseña entonces Toda la app Lo que vemos entonces En imagen de izquierda a derecha Lo de abajo Es Los layouts Que es la posibilidad De hacer collage en stories Que hoy en día También se sigue reusando Sí Los boomerang Uy, ¿se acuerdas los boomerang? ¿Cómo se usaba eso? Los boomerang también El otro día yo Quiso hacer un Viste, el 2012 Le dije Hacer un boomerang es repete ¿Te parece? Sí, me parece Hacemos un boomerang Ahora Dale Ya a veces hago todavía Uno, dos, tres La gente del otro lado Bueno, boomerang hiperlapse Y bueno, el hiperlapse Era la posibilidad de hacer timelapse Dentro de la aplicación Ok Después Algo que pasó Sin pena ni gloria Y que hoy fue reemplazado Por los reels En 2018 Se presenta En sociedad IGTV Para competirle a YouTube Ella murió Pobre Sí, pobrecito Sin pena ni gloria Ah, eso no funciona ¿Qué es? IGTV dejaba subir videos De hasta 60 minutos A cuentas verificadas Y 15 minutos A las cuentas De los simples mortales Como me ocurría a mí En ese caso Nada Era como un Instagram Que te daba la posibilidad De ver videos más largos Para mí Fue un fracaso Porque ¿Qué pasa? La gente ¿Lo usaste? O sea, yo subía cosas Pero yo me daba cuenta Que era el mismo contenido Que quería subir a YouTube ¿Y qué pasa? Un video de 12 minutos Yo la verdad Me lo siento a ver tranquilo Comiendo Bueno, claro En Instagram Así un video de 12 minutos Que está hecho Para que lo mires Tipo En pantalla Tipo Horizontal Así que por eso Para mí Fue bastante fracaso Y se dieron cuenta En 2020 Cuando llegó el formato Corto TikTok Y vieron que también Con la pandemia Y todo La plataforma Estaba perdiendo Mucho terreno Fue que lo reemplazaron ¿Cuándo llegaron Los Reels? En 2022 Parece que Fue hace Mucho más tiempo Pero recién en 2022 A la palabra No, no Los Reels como tal Se inventaron en 2022 O sea Dentro de la plataforma El tema es que hoy en día Los tenemos ¿Qué? Ya El tiempo hoy en día Es tan finito En algún punto No nos damos cuenta Sí, sí Te lo juro En 2020 Pero no subías Reels En 2020 TikTok empezó a reinar Sabes que lo que subías Video al feed Exacto Bueno Hoy se pueden subir Reels De hasta 90 segundos Todo lo que era IGTV Hoy figura como Reel Aunque ya no te deje subir Un montón de tiempo Ahora es hasta 3 minutos ¿Cómo? Perdón Hasta 3 minutos ¿Te deja hasta 3 minutos? Reel, sí Bueno Se modificó entonces Acá me figuraba Que era hasta 90 segundos Pero bueno Él es el experto Claro, 3 minutos Datos de usuarios Es hermoso cuando se actualizó Yo ahora subo todo de 2 minutos Para decir Ah, es hasta 3 No, más de 3 No, podés subir hasta más de 3 Igual sigue siendo Reel Pero lo que se cuenta en realidad Como Reel, Reel Es hasta 3 Claro Igual todo video que subas Tura 10 minutos Te lo convierte en Reel igual Sí, hoy ya Instagram mete Pero porque bueno Uno se mete a la sección Reel Y es como tipo Scrollear O sea, literalmente Instagram Para en conclusión Así como a grandes rasgos Cuando estuve investigando Instagram es La gran fusión De varias cosas Que funcionaron muy bien En otras aplicaciones Pero que Instagram Logró hacer el maridaje Perfecto Para que todo eso funcione Al mismo tiempo En la misma plataforma Claro Es un gran copiador Es un gran copiador Como que dice esto Va, viene Esto Literal Pero que pasa Gran copiador Que supo como hacer Para que esto quede Tipo fijo Y que sea una de las aplicaciones Más usadas hoy en día Bueno Datos de usuarios A nivel global Ya vamos entonces Llegando un poco Al final de esta columna A ver El 47,7% De los usuarios A nivel global De Instagram Son hombres Mentira ¿Por qué? El 52,3% ¿Sabes por qué no? Mujeres ¿Cómo, cómo? Escuchaste mal los datos Es 47,7 hombres 52,3 mujeres Ah, perdón Ya iba a matarnos La demografía Es la siguiente Vemos que el mayor porcentaje De la app Lo usan personas De entre 18 y 24 Un 31,8% Lo que le sigue En ese gráfico Que ven ahí En gris De 25 a 34 Yo en ese momento Me encuentro en ese rango 28,6% Y bueno La rueda se sigue completando Con las distintas edades ¿Dónde andan los más chicos? 13 años a partir Es la edad en la que podés Empezar a tener la red social Con Logueándote con un mail 7,6% De los 13 años Poniendo tu fecha de nacimiento 13 años Lo mismo con Facebook Vos podías jugar al Pet Society Yo mentí, por ejemplo Para jugar al Pet Society Tenía 9 años Y puse que tenía 15 Por lo menos Está Pero bueno Vamos entonces Era hermoso Perdón Cuando en Facebook Mentías con tu edad Y cuando llegaba Tu fecha de cumple Te decía Cumple 33 años Y un tipo Tenía 10 años Y una foto tuya Tipo En la primaria Con rétrica Ahí Haciendo el piquito Retrucha mal Entonces está bien Son más mujeres que hombres Son más mujeres que hombres Cuarta plataforma Que más personas Invierten tiempo diariamente Promedio de 15 horas 50 minutos En total Las otras aplicaciones Son Whatsapp Amazon Netflix Y Tik Tok El 61,6% De los usuarios globales Usa todos los días La apps La apps La apps La apps Y bueno Vamos entonces Con ya las últimas dos imágenes Vamos con los más seguidos Del mundo Ahí tenemos La cuenta de Instagram Es la plataforma Con más seguidores En este momento Pero la primer persona La cuenta de Instagram Es básicamente Imágenes O sea un poco El espíritu de Instagram Subir fotos Y demás Exacto Después la primer persona Que aparece Es el número dos Cristiano Ronaldo El jugador de fútbol 640 millones Chicos pero no me imaginaba Ni en pido Que era Cristiano Ronaldo Que tenía más seguidores en Instagram Sí Pero ni en pido Es Selena Gómez De hecho Para mí hoy Selena Gómez Sumó más que Cristiano Ronaldo No Selena Gómez Es la mujer ¿En serio? Ah Estamos en Estamos a un tipo de esas datos Esto está actualizado Sí Selena Gómez Es la mujer Con más seguidores en el mundo 423 millones Y bueno Ahí se completa la lista Ariana Grande La Roca Johnson Kyle Jenner ¿Qué más tenemos? Beyoncé Beyoncé bajó Y siempre ¿Qué tenemos? Un argentino Un argentino Lo tenemos a Lionel Messi Que también ¿Qué ostenta Lionel Messi? La publicación Con más likes del mundo Aprovechando que ayer Hizo tres goles Contra Bolivia Ahí en la cancha de River Vemos entonces la foto Con más likes Que tenemos ahí Esta es la historia ¡Hermoso! Sí 75 millones Esta es la foto Con más likes Destronó ese huevo de mierda Que tenía todos los likes Se quedó en 60 millones Por suerte Yo le saqué mi like En ese momento Ah Se acuerdan el huevo Que tenía ¿Por qué? Record egg Mirá Mirá ya tiene 504 Leo Messi ¿Qué cosa? Viste que en la promoción Hace 503 Mirá ya sumó un paloma Ahí tenemos Ah Tenés razón Es verdad Bueno Esta es la foto Con más likes del mundo Tenemos la suerte De que sea un argentino Y en un día Que creo que nos hizo Muy felices A todos y a todas Así que bueno Esta es la columna El cómo influyeron de hoy Con Instagram Espero que les haya interesado Linda, linda Una aplicación que la verdad Cambió muchísimo La forma en la que nos relacionamos Sí Cambió la forma en la que chamuyamos Cambió la forma en la que Agarramos y nos vinculamos Con la gente Sí, sí Nos da FOMO O sea, tiene un montón de cosas Trabajamos Eso para mí Lo va a flasher Trabajamos con esa red social Trabajar Bueno, vos sabés decirlo Más que nadie Trabajar a través del Instagram ¿Qué carajos? Sí Hay un lenguaje nuevo O sea, ahora nos hablamos Con términos Y hay algo que en Argentina Ni llegó Que por ejemplo TikTok o Instagram Más TikTok Sí te paga por las vistas Claro Acá eso no existe en Argentina Por ejemplo Ah, no sabía eso Allá por tener muchas vistas En los videos te pagan Como YouTube Claro Acá eso no existe Ya va a existir Ojalá Ya llegará un Como Influyeron de YouTube Que es una plataforma Me interesa muchísimo Pero bueno Muy bueno Hasta acá llegamos Con el Como Influyeron de hoy Arroba Mareno Caramelo Es mi Instagram Me pueden seguir por ahí ¿Cómo son sus Insta? Que nunca los decimos Al fin y al cabo Arroba Kevin En el Edonofrio O arroba Kevin al rescate Muy bien Arroba Flor Soto Bauer Pasa que mi segundo apoye No lo van a saber escribir Así que Tiene una H en el medio Flor Soto ya aparece Sí, Flor Soto ya aparece Arroba Abril Roma Castelli ¿Por qué tenés el Abril? Si no usás Abril Porque hay gente Que me encuentra Por así Y trabajo chicos Ahora como en Instagram Trabajamos Tengo que poner el nombre El nombre de DNI Ahí va Perfecto Para que me encuentre Claro, para que te encuentre Claro, porque te tienen que buscar Bien pensado Exacto ¿Y vos? Yo Arroba Mareno Caramelo Y también tengo una cuenta Que me interesa que sigan Arroba La Olismus Ahí van a estar viendo Que el 8 de noviembre Se viene una fiestita La segunda edición De la fiesta que produzco Obviamente invito A que se vengan Algo que se va a venir Ahora en este programa Que me enriquea muchísimo Es la invitada del día Que ahí ya la veo Que tiene una sonrisita Y Flor, nuestra productora Le va dando la mano En acomodar la silla ¿Tenemos micrófono Para ella ya conectado? Sí, señora Vale Yo me voy a levantar A acomodar esto Excelente Bueno Quien está por aparecer en imagen Es una educadora canina Antes habíamos tirado la pregunta De qué le dirías a tu mascota Vamos a estar entonces Hablando un poquito ahora Con las preguntas Que también nos mandaron A arroba Esto es chimichurri Nuestra cuenta de Instagram Y entonces en imagen Aparece Luciana Lolojioco Muy bien Muy bien Preparada Vamos Arroba Lolojioco Bienvenida Bienvenida A la Argentina Bienvenida al país Bienvenida al país Luciana Luciana Lolojioco La pueden seguir en Instagram Como Arroba Milito Y la Piba Que es su cuenta En la cual Ella Bueno Ahora nos va a comentar Un poquito de lo que hace Ay, qué bueno que estés acá Gracias por venir No, gracias a ustedes Por invitarme Un placer Siempre quise estar en un stream Bueno Ah, mirá Primera vez Bienvenida 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 Bueno, feliz debut Bienvenida Qué onda Lu, cómo andás? Muy bien Con calor Me costó mucho estacionar Muchas vueltas La zona es tremenda Zona complicada Sí Sí, pero acá estamos Llegué bien Ay, qué bueno No, estás joya Literal Queríamos hablar con vos El rato final de programa Así que acá tenemos tiempito Como para Como para tomarnos el rato Acá estoy Para lo que necesiten Vi que estuvieron compartiendo Ahí unas preguntas Así que cualquier cosa Sí Quieren mandar Consultorio canino Bueno, para Primero si querés presentate O qué haces Bueno, les cuento Yo soy Luciana Logioco Soy actriz Pero de repente ahora Soy educadora canina Me recibí hace un tiempo Educadora canina Tengo mi página Que se llama Milito y la piba En la que comparto Contenido de educación Tips Recetas Tutoriales de trucos Más Cuestiones más informativas De Bien teoría De repente algunos ejercicios Que se pueden hacer Si tu perro tira mucho De la correa Si querés hacerle premios De una manera más natural Que después Ok Eso también vamos a charlar Un poquito Después más contenido De mis clases Doy clases presenciales Pasa chivo Pasa chivo Doy clases virtuales Vendo correas Pretales Collares Así que bueno En esa Muy bien Van a conocer a Milo Mi perro Que la gente que te acerque Es más del mismo Me acerco ahí Ahí se te escucha Van a conocer a Milo Mi perro Que es el protagonista Básicamente de mi cuenta Mi perro también se llama Milo En serio Milito Sí, un schnauzer Hermoso Milo del tuyo ¿De dónde nace el nombre? No De que se me ocurrió De que se me ocurrió Y vi el perro de mi hermana Y dijo bueno Vamos con Milo ¿Y cómo nació las ganas? Bueno creo que yo ya sé un poco ¿Cómo nació las ganas De entrar en ese mundo? Y mirá De repente Llegó Milo a mi vida Hace cuatro años En un momento De mi vida Complejo Plena pandemia Eso te iba a decir Plena pandemia Sí Plena pandemia Movimientos en mi vida A nivel emocional Grandes Y llegó Milo Para cambiarnos la vida A toda mi familia Es la primera vez Que tengo perro Y ahí fue tipo Mirá Una locura Entré a un mundo Que no conocía Me empecé a enfermar más Empezamos a educar a Milo Y después de eso Fue como Che me encanta Quiero seguir Me gusta mucho Me llama mucho la atención Es un border collie Entonces todo lo que es Trucos Y nada Es mega inteligente Eso iba a decir Tengo entendido Que es una raza Muy inteligente Son muy inteligentes Y todo lo que es trucos Y eso lo aprendí así Y además les hace muy bien Que eso también es algo clave Dentro de la educación No solo el cansancio físico De sacarlos a pasear Y de tener una buena rutina Y de tener rutinas de paseo Y de cansarse físicamente Sino también lo que es El cansancio cognitivo Y cansancio mental Claro De ponerle actividades Que le generen desafíos No solo que lo vas a ayudar A que tenga una mayor capacidad cognitiva Le vas a dar seguridad Sino que también vas a estar Reforzando el vínculo Con sus tutores Eso les da mucha tranquilidad Les baja los niveles de ansiedad Les genera menos estrés Y además les da más seguridad En ellos mismos Porque al ir Enfrentándose a desafíos De manera gradual No a algo Extremadamente complejo De la nada Porque no lo van a saber resolver Y se van a frustrar Y se van a bloquear Ir enfrentándose De a poco Ir presentándole desafíos Genera en ellos también Como si fuera un empoderamiento Decir, che, me presentan con un desafío Y lo puedo resolver Tengo esa capacidad Ahí va ¿Se podría decir que los perros Tienen autoestima? Mega Claro Como que se les sube Y la seguridad Digamos Los miedos Todos los perros Que tienen miedo El miedo Nace de una inseguridad De algo que le genera Miedo Básicamente A lo que no saben Claro Que no saben Cómo enfrentarlo Existe un miedo A una fobia Por ejemplo Yo tengo una pregunta Sobre eso Yo también En pandemia Adopté a una perrita Se llama Rosario Es mestiza No sé Yo la adopté con un año Ya La encontraron en un basural Por lo tanto Me doy cuenta Que vivía en un basural También Porque cada vez Que salimos a hacer pis Cuando ve plásticos En la calle Que se yo Los mea Es como que Digo Ah bueno Ok Vino muy lastimada Fue como un proceso De recuperación Muy gradual Pero Los primeros dos años Yo Ella no tuvo problemas De convivencia Ni nada Pero cuando me mudé Con mi novio A un departamento Un poquito más chico A la casa En la cual vivíamos Empezamos a tener algo Que yo no entiendo Si es un miedo O una fobia A ver Y es que Cuando hay invitados Les muerde los pies Pero no les muerde En plan Sacudir Y hacer daño Sino que les muerde los pies Tira tarascón Tira tarascón Exactamente La palabra es tarascón O cuando por ejemplo Van a desenchufar algo O se mueven libremente Por la casa Además Nosotros con mi novio Somos re amigueros Entonces queremos que vengan Que se yo Pero el problema es Rosy se va a poner A tirarles tarascón Y obviamente Esto genera miedo En los invitados Es muy difícil Decirles Che no tengas miedo Porque la perra Si no Y que hace Les gruñe Primero Va directo al tarascón No gruñe Va directo al tarascón Bueno Ahí hay que ver Todo lo que vayamos hablando No tiene No es lineal O sea No es que hay un ABCD Hace esto Entonces le pasa esto Hace esto Entonces le pasa esto Hay un montón de factores Que pueden influir En un comportamiento Entonces Hay que primero entender Qué es lo que le está pasando Que tire un tarascón Es una consecuencia Es un síntoma Es lo mismo Como que tire de la correa Yo tengo que entender Por qué está tirando tarascón O por qué me está tirando De la correa Puede estar tirando tarascón Porque tiene miedo Por una cuestión De territorialidad Puede ser que Sea algo aprendido Que no sabe acercarse A las personas Puede ser que Pueden haber un montón De factores Entonces Pasando de limpio Por lo poquito Que sea el caso Si es miedo En realidad En todos los casos Te puede llegar a servir Este consejo Que te voy a dar Que es como muy Algo que podés hacer Muy simple Que también Les puede servir A las personas Que estén escuchando Que es cuando Entra alguien a casa Vos tenerte Algún premio a mano A lo que le guste Y dárselo a la persona Lo primero que hay que hacer Cuando alguien A la persona Perdón A la persona Dárselo a la persona A la que le tiré El tarascón Lo primero que Cuando alguien Entra a casa Jamás tiene que ir A invadir al perro La casa Es el perro Y la persona Que entra Es un invitado Entonces Más Si tenemos Una situación De miedo Nunca voy a ir A invadir El espacio del perro Porque ya estoy Invadiendo su territorio Entonces Lo que tenemos que hacer Es esperar A que se acerque Esperar a que te huela Ver si quiere ese contacto Porque no todos los perros Quieren contacto De mimos No todos los perros Son mimosos Lo mismo en la calle Hay mucha gente Me dice No, no le gusta Que lo toquen Pero que hace Tira a morder No, simplemente No le gusta Y no A mi tampoco me gusta Ir caminando Y que de repente A alguien me sacuda la cabeza Y por ahí Invasivo Uno tiene Uno tiene el concepto Perro tipo Un juego Divertido Uno tiene el concepto De che Mi perro tiene que ser El más amigable Con todo el mundo Y no es así Está bien respetar el espacio Obviamente Cuando eso pasa un límite De que si se acerca a alguien Y muerde Ok, ahí estamos hablando De otra cosa Pero si el respetar El espacio personal Del perro Es fundamental Sí, algo de mostrarle Que no hay peligro Quizás Como que viene un invitado Darle un Un premio Un premio Diciendo Che, mirá Estoy entrando a tu casa Permiso Algo de permiso ¿No? Como darle Y quizás ahí Se va amigando O sea, en el caso de Roma Sería como Darle Un Como un hueco Más al perro Un espacio más al perro Primero darle espacio No invadirlo Tomás mate, Lu Te acepto un mate Primero darle espacio No invadirlo Una vez que el perro Se fue acercando Fue obfateando Puedes dejar que huela Tus cosas Que vaya reconociendo La persona que entró Que vea que está todo bien Si se acerca La persona le pone la mano así Y le da un premio Y simplemente eso Si después sigue en contacto Y otra Sigue en contacto Bueno Te acercas Le haces otro mimo Si el perro se acerca Si no ¿Es mimosa tu perra? Mi perra es Re mimosa Con nosotros De hecho es La perra más mimosa Del mundo Duerme siestas Con nosotros Cuando Yo conocí a mi novio Yo vivía en la casa anterior Y No tenía todavía Este problema Sucedió más en la mudanza Siempre Bienvenido Que se yo Siempre les mueve la cola Por lo tanto Yo entiendo Que es algo nervioso No es que ella está Crespada Como que los quiere atacar Sino siempre les mueve la cola Si me pasa Que muchas amistades La acarician Y mientras la están acariciando Ella tira a Tarascón Ok Eso es lo que me refería De no todas las cosas Significan algo El movimiento de cola No siempre es felicidad Ok Eso es clave Entenderlo Porque Hay un montón de señales Que el perro transmite La perra odiada Que depende Exacto Pero puede ir moviendo la cola Y hay un montón de señales Que los perros transmiten Que quizás Uno dice Ay está re contenta Y vos ves Que está Moviendo la cola Pero cortita y abajo Y de repente Tiene los ojos chiquititos Y está así Y de repente Capaz hasta Te sonría Hay miles de videos En Instagram Y en TikTok De Ay mira como sonría Y el perro está todo así Contento sonriendo No está contento Un carajo En serio Está mega incómodo Está con un nivel De ansiedad muy alto Quizás está súper nervioso Y eso pueden ser Todos Todos Lenguajes previos Que el perro no se expresa Y que si uno no lo sabe leer Se come un tarascón Miles de videos de Tipo Perros abrazando así Y de repente Tarascón en la cara Wow Pero el perro ya te Tiró con los ojos Ya te giró la cabeza Bostezó Se relamió los belfos Que es toda la parte De acá De la boca Entonces todos esos lenguajes Son cosas que Próximamente Si viene un curso Así que Sigan Bendito y la piba Porque el lenguaje Es fundamental Nosotros no podemos Pretender Esa es la verdadera Humanización del perro ¿No? Como más allá De si duerme o no duerme En la cama conmigo Nosotros no podemos Pretender Que todas Sus actitudes Sean como las nuestras Claro Una típica Que es Muy común El mito Es Che me estoy Abrazando con mi pareja O con cualquier persona Y viene y se mete en el medio Ay que celoso que está Me quiere separar No Lo que está sucediendo ahí Es que el contacto físico Para los perros Es sinónimo de monta Y sinónimo de monta Dentro de su manada En un momento no deseado Es sinónimo de conflicto Entonces lo que está haciendo Al meterse en el medio Es separar esas personas Para que no se arme Conflicto dentro De su manada Pregunta Monta igual sexo Sí Ahí va ¿Lo hace? Sí Mi perra lo hace Monta igual sexo Que no siempre Significa calentura Porque la monta Puede ser una mala Gestión emocional De que está ansioso Y entonces empieza a montar Para liberar esa ansiedad Lo Chino Termina No puede ser también Puede ser A mi perro creo que le pasa eso Yo tengo un perrito Y siempre que viene alguien Tipo lo monta Bueno Mi prima O así está todo el tiempo Eso no es porque le calienta A tu prima Eso es porque es nervioso Exacto Mirá O sea Los perros están mucho más ansiosos De lo que uno tal vez cree El mío es real Si nosotros tenemos ansiedad Por todo Sí No me quiero imaginar una mascota Por cualquier cosa Le podemos despertar ansiedad Me estoy dando cuenta ahora Claro Lo humanizamos mucho Queremos que sea Es como que queremos que sea Un humanito de cuatro patas Exacto Básicamente Exacto Mirá Ese es el mayor error Como pretender que todas sus actitudes Están Tienen que ver con Claro Bueno Sí como uno siempre lo Lo va a la felicidad Hay que estar re feliz De verte No te ve hace mucho tiempo Bueno Estoy dando cuenta de eso ahora Podemos hacerte preguntas O querés Habías preparado un temita Algo Primero Contar un poco Perdón Con este tema De lo que estábamos hablando El lamido en la cara Que es algo re clave El lamido en la cara No siempre es que te está dando besos A veces hay gente Que se tira encima de los perros Y al perro le empieza a chupar la cara Si vos ahí Esto es clave Para que todo el mundo sepa Si vos te acercás al perro Te empieza a chupar la cara Y vos te alejás Y el perro se va a la mierda Significa que ese lamido Era que te estaba pidiendo espacio No que te estaba dando besos Si no vuelve a vos Digamos Eso es algo clave Que se puede hacer Para evaluar Si el perro está cómodo O no está cómodo Y le gusta esa interacción O no Si yo me acerco Tengo una interacción Me alejo Y ese perro se va Es que estaba necesitando espacio Eso era como No está bueno Porque es un dato Que es muy clave Para entender Me gusta No Lo que quería contar un poco Es un poco De lo que es La educación canina Y la importancia Que tiene Bueno Por estas cosas Poder entender Que es lo que le sucede A mi perro Cuáles son las necesidades Básicas Que tiene Cuáles son las Las cosas Que hay que tener en cuenta Y a la hora De la importancia Tengo una duda Lo que vas a decir ahora Es genérico Para todos los perros En general Hay alguna raza Que siempre tenga Tal vez Sus mañas O sea Por ejemplo Hablamos de los border collies Si no me equivoco La raza de tu perro Sabemos que son más inteligentes Por una cuestión científica Ahí te respondo eso Lo que voy a decir ahora Es genérico Porque habla de la educación De todos los perros Poder tener Un buen llamado Poder tener Un buen Soltá Porque si de repente Me agarra algo en la calle Y quiero que lo suelte Porque le puedo hacer mal Poder estar tranquila De que si el perro Se me suelta No me va a cruzar la vereda Poder tener Esa Los perros hablan un lenguaje Y nosotros hablamos otro Y la educación canina Lo que hace Es establecer un lenguaje común Para que haya Una buena comunicación Entre nuestros perros Y nosotros Entonces Esa es la importancia Porque hay mucho mito De El perro Vos lo convertís en robot Porque le pido un sit Le pido un down Le pido Como Y en realidad Lo que nosotros estamos haciendo Ahí es fortalecer Una comunicación Con ellos Sobre todo Y lo más importante Por una cuestión De seguridad Porque eso nos va a dar La tranquilidad Que ante alguna emergencia El perro Nos va a responder Porque si hay otro perro Que no está sabiendo Dar las señales claras Que pasa un montón De que no me gusta Y mi perro va Porque capaz Es medio atolondrado Y emocionado Y quiere ir a juntarse Con otros perros Y yo estoy atenta a eso Lo puedo llamar Y puedo evitar un conflicto Entonces Esa es la importancia Real de la educación Después que haga trucos O no haga trucos Es un extra Que va a fortalecer muchísimo Toda otra parte del perro Pero Hay algo que es clave De eso Que es como Ay bueno No quiero que se convierta En un robot Y en realidad Lo que estamos haciendo Es otra cosa Claro Después Con respecto a tu pregunta Hay un montón de cosas Que tienen que ver Con el instinto De cada perro No es lo mismo Un Doberman Que un Que un border collie Porque los border collies Son pastores Son perros pastores Están pensados Esto pasa con todas las razas Las razas están pensadas Con un fin Y cada raza Tiene su necesidad El border Tiene la necesidad Porque tiene el instinto De correr Atrás de las ovejas Y agarrar Y ir y correr Y pastorear Y traer Entonces por ejemplo El frisbee Encubre esas necesidades Claro Ahora Los dobermans Son pastores De defensa Están pensados Para la defensa Entonces Por eso se los entrena Mucho Para lo que Les agarran el brazo Y todo eso Que yo igual No me dedico a eso Pero Hay algo que hay que entender A la vez de tener un perro Y más Si estamos teniendo Una raza en particular Que hay ciertas necesidades Por la raza Que tienen que cumplir Hay algo típico Que hay muchas personas Que tienen border Les pasa Que es que me dice Cuando voy caminando Mi perro Me tira tarascones En los pies Y eso es porque El border Al ganado Le hace eso Entonces Si yo no le cubrí Esa necesidad Dentro de una rutina Porque están Están viviendo En una La sociedad Y están viviendo En la rutina De la calle Y de autos Y que no tienen Para correr Atrás de un ganado Si no están En medio de un campo Si algo De distinto animal Entonces Eso es algo Que necesitan Eso es clave Entender Que es lo que Necesita mi perro Si eso lo necesita Lo va a hacer Ahora Lo importante Es entender Si no lo puede hacer Atrás de una vaca Como le cubro Esa necesidad Porque eso Lo necesita hacer Lo mismo Que la masticación Ay mi perro Me destruye la casa Ok Masticar Es una necesidad Del perro Es algo Como que para nosotros Te diría A comer Es algo Que es Instintivo Y lo necesitan Hacer Porque liberan Un montón De situaciones Con eso Entonces No crees Que te morda El sillón Que si Puede morder Porque morder Va a morder Y más Si tenés un cachorro Es un perro Claro Porque esa Hay miles ¿Adoptaste un cachorro? Mácatela Si porque tampoco Hay gente que piensa Que es tipo un peluche Y a la primera Que empieza a hacer desastres No, este perro de mierda Tiene que liberar Bueno, esa Me doy cuenta Que el uso urbano Del perro Le digo uso urbano Así como si fuese Un objeto Pero es que hay mucha gente Que lo O sea, lo asocia mucho A eso Como un juguete Algo a tener Un accesorio Al accesorio Exactamente Literal Total Sí, sí Hay una pregunta Que se repitió un montón Que te la queríamos preguntar Si cuando vos tenés un perro Adoptado Comprado Etc, etc Tiene tres años Ya más grande Mi perro Bueno ¿Se le puede enseñar cosas Ya siendo mayor el perro? El perro puede aprender Desde En la etapa prenatal Antes de que nazca Ya se pueden ir haciendo No aprender No se va a aprender a sentar Adentro de la panza Pero en la etapa prenatal Ya puede Uno ya puede ir haciendo ejercicios Que son Yo no lo sé hacer La verdad Hay gente que sabe Hasta el día que se muere Como a nosotros Cuanto más grande Más va a costar Claro Porque hay algo que ya Está establecido Y hay una Y hay una costumbre Que el perro ya adquirió Y hay cosas que tomó Por aprendizaje De su vida Pueden aprender Y a los tres años Mega Si me decís Que tiene once Doce Bueno Ahí digo Le va a costar un poco más Pero a los tres Mimilo tiene once Y gruñes Te ladra Cada vez que llegaba Se puede trabajar Hay cosas que se pueden trabajar Ni hablar Va a ser mucho más complejo Que enseñarle un cachorro O enseñarle un perro De dos, tres años Y por ejemplo Así sencillito Ya sé que quizás Para todos los perros No es lo mismo Pero por ejemplo Un perro que hasta los tres años Hizo pis adentro Y pis y caca Adentro de la casa Eso pasa con mi perro Mi perro tiene tres años Y nosotros tenemos patio Tipo literalmente Él está afuera Todo el día O adentro O sea es como que Puede estar en cualquiera De los dos Y nunca aprendió A hacer pis afuera O sea como que Fue en la calle Decís Claro o sea Bueno no Si lo sacás a pasear Hacia afuera Pero es Yo siempre tengo No sé qué le pasa Es como Él tiene ganas Y no se aguanta Hace donde hace Por ejemplo En el sillón Ah te caga todo Bueno ahí En el sillón Y tipo capaz está de lo más bien Y no se hace caca ahí Ay pero quizás Bueno Eso Se busca o Eso en todo lo que es Educación canina Siempre es lo primero Que hay que descartar Antes de empezar a trabajar Con el perro Que Antes de empezar a trabajar Un problema de conducta Hay que descartar Que no tenga un problema de salud Hay que ver si Qué onda con el control De finteres Qué está pasando ahí Como una vez que descartamos Todo lo que es salud Ahí recién podemos empezar A trabajar todo lo que es conducta Se puede enseñar Sí Ahora Hay que ver Ese perro ¿Cuántas veces sale a pasear? Claro Porque el perro necesita Salir mínimo Tres veces a pasear Entonces si vos le das Esas Tres Cuatro posibilidades De salir a pasear Vas a tener Mucho más rango De posibilidades De que te hagan afuera ¿Cuántas veces le das de comer? ¿Tiene comida libre de manda? Si vos Si tiene comida libre de manda El perro va a cagar Cuando se le cante Cuando se le cante No Cuando tenga la necesidad Porque come caga Más o menos Entre que yo le doy de comer Y tiene ganas de cagar Pasa media hora Manela Encima está chiquitito Bueno Con más razón Entonces Caga rápido Entonces Estipular una rutina De comida Y de paseo Es fundamental Para los perros Claro Es verdad que a él Siempre fue como Bueno come Se le acaba la comida Bueno Lo ponemos un poco más Porque si No es de esos que No es que esos que Le llenas el plato Y lo come en el momento Es como come cuando Tiene hambre nada más Por ejemplo Vos lo ponés Y capaz el plato Está ahí lleno No sé Cuatro o cinco horas Siempre es como Como que Para mí Él solo a veces Se marcó los horarios Que si nosotros Estábamos cenando A veces se ponía a cenar Era ahí O estábamos almorzando Y él se pone a almorzar ahí Es como los bebés O sea Armarle una rutina Claro Que es fundamental Yo cada vez que Entro a tomar clases A un caso nuevo Lo que siempre Corrijo Casi siempre Al principio Es el tema De la comida ¿Me lo robé? ¿O era? No, no lo probé Darle una rutina De comida De Te doy de comer A tal hora No comiste Te retiro el plato Ok Se lo dejamos Quince minutos Veinte Veinte minutos Y el perro no comió A ver Si el perro está acostumbrado A que siempre tiene comida La primera vez Le vas a poner No lo va a comer Le vas a sacar el plato Y capaz que durante el día Hasta las ocho de la noche Que le das de comer de nuevo Y capaz que un poco Te lloriquea Porque no está acostumbrado Pero después Eso lo vas a ir acomodando Lo ideal es eso Como ponerle el plato de comida Que coma Y después Si no comió Retirarle el plato de comida Además Hay algo que es clave Que yo durante los entrenamientos Trabajo mucho Con refuerzo positivo Sea un juguete Sea un mimo Sea una caricia Sea muy bien O sea comida Yo trabajo mucho con comida Si el perro Tiene comida Libre disposición Todo el día El premio que yo le dé Va a perder muchísimo valor Es verdad que Si los premios Cuando les hemos comprado Es como que ni les da bola No es de esos perros Que es un premio Es caprichoso tu perro Bueno Hay algo que pasa también Está sobrado No mal evocado No Estoy caprichosa Malcriado Malcriado Hay algo que pasa también Con los premios de ¿Trabajo? No Ah No No había tomado Perdón Ahora sí Estás aplicando Alguna de las técnicas Hay algo que pasa también Que se acostumbra mucho Comprar el premio procesado De la veterinaria ¿Sabes que me preguntaron Mucho eso? Tipo ¿Alimento balanceado? O Cocinarla mi perro Bueno Eso es otro tema Que ahora Tiene que ver igual Muchas preguntas A ver ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es mejor? Un granito Con colorante Con conservante Totalmente ultra procesado Que está Tres meses en una bolsa O un pollo Con un arroz Y con un Suplemento Creo que nos la dejaste picando Para darte la respuesta A ver A nosotros tampoco Nos hace bien comer Todo ultra procesado Sí Es una cagada El balanceado Es una cagada La realidad es que Nos facilita muchísimo Yo a mi perro Le doy balanceado Porque Tiempos Porque tiempos Y trato de darle Mixto O sea Trato de darle Cosas Por ejemplo En Milito y la Piba Hay recetas de Cuadraditos de colágeno Bueno De hígado Yo todos los premios Sí Eso es para nosotros También Todos los premios Que uno le dé Lo ideal es que sean Lo más naturales posible También tengo un video Hígado Hígado Que es algo Super natural Que lo que hago Lo cocino Lo hice con el horno Eso está bien explicado En uno de los videos Y trabajo con eso Primero que va a ser Muchísimo más rico Va a ser mucho más Va a tener mucho más olor Va a ser algo que le cope mucho más Entonces eso Ya de por sí El premio va a tener otro valor Y además de que va a ser Muchísimo más natural Para el perro Mucho más sano Que darle un premio Que tiene Acá los premios de veterinaria Tienen cualquier cantidad De colorante Tipo Hay unos palos fluorescentes ¿Qué es eso? Fluorescentes Sí Hay unos colores Bueno También pienso Que si el perro Está acostumbrado A comer alimento balanceado Por un tema de tiempo CTC Cuando le das un premio O sea Los premios estarían buenos Que sean de comida Tiene más valor Claro Tiene más valor Cuanto más valor Tiene ese premio Más vamos a ayudar A que refuerce Esa conducta Uy Bueno Jano Vamos comprando hígado Para Rosario Es más bueno Es algo económico el hígado El hígado es re brato Una amiga mía Tiene dos bulldogs francés Y le cocina O la otra cosa El bulldog francés Fuu Qué perro más Y es complejo Es complejo, ¿no? Es complejo Son perros Son muy duros Primero en lo que es educación Son complicados Son bastante toscos Mira Y además tienen Todo lo que son Los perros brachiocefálicos Que son los que tienen La trompa para adentro Tienen un montón de problemas De respiración De salud Son inventos nuestros Claro Están muy cambiadas Son modificaciones Si ustedes se fijan En el bulldog Como era antes Tienen un poco más La trompa más para afuera Eso se fue modificando Genéticamente Y yo tengo una pregunta Nada que ver Un amigo Está por Está casi ahí Por adoptar un salchicha La cosa es la siguiente Amamos a los salchichas Pero él Bueno Y bien En departamento Trabaja desde la casa Todo el día Y trabaja en llamada Porque es intérprete Bueno Entonces sabemos que los salchichas Tienen como sus problemas De temperamento a veces Los salchichas ¿Qué opinas de los salchichas? Porque tu cara Cuando dijo lo de los salchichas Con el tema ese De perros salchichas Me van a cancelar Me van a cancelar Ese tema se viralizó Y empezó automáticamente A ver perros salchichas En la calle El salchicha es un perro Complicadísimo Tiene un carácter De mierda Perdón a toda la gente Que tiene salchicha Tiene un carácter Son súper Súper malhumorados Si vos pones Un rojo El salchicha es uno De los perros Considerados más agresivos ¿Qué? Lo que pasa es que Si vos pones Un rottweiler Y un salchicha En cantidad de veces El salchicha te va a morder Un millón más Lo que pasa es que El rottweiler te saca la mano Claro Y sale la noticia Claro Es el nivel de violencia Con el que puedo atacar Este es un petacón ahí El salchicha Y ya le anticipo a tu amigo Que si trabaja virtual Que trabaje muchísimo Lo que es el hiperapego Porque los salchichas Todo perro chiquito Y más Post pandemia Los casos de hiperapego Explotaron Claro Explotaron Porque los perros No se pueden quedar solos La cantidad de casos De ansiedad por separación Que hay De que me voy a mi casa Y el perro me ladra No para de ladrar Mis vecinos se quejan Me destruye el departamento Es porque no le enseñamos Es porque no le enseñamos A quedarse solos Y los salchichas Tienen una tendencia Abismal Bueno, a mi me pasa Yo sigo una youtuber Que se llama Julia Sparkling Y ella tiene un salchicha Y la amo a Julia Sparkling Ella sí ¿No la conocen? ¿No se parece? ¿Te pareces a Julia Sparkling? ¿Te pareces a Julia Sparkling? Es una youtuber hermosa Es lo más Síganla Mi amigo pone Ahí estoy viendo La puta madre me mando Pero Ella tiene un salchicha Que ya tiene Feudo Tiene creo que 13, 14 años Y ella tipo No lo puede dejar solo O lo deja de la hermana O por ejemplo Ahora está diciendo Que el perro Tiene muchos problemas Y tiene que Si o si A las 4 de la mañana Bajar y dormir con el perro Tipo es un viejo testarudo Si lo educas Sí Puede ser un señor salchicha Puede ser un señor salchicha Ok Bueno, que la llame Alú Que la llame Alú Te la llame Alú Salchicha No, ni hablar A ver Eso ni hablar Sí Lo ideal es siempre Desde que Ah, pero ya lo optó No, no, no Ay, me voy ¿Eso no es un salchicha? ¿Eso no es un salchicha? ¿Sí? Sí Porque la perra de No sé quién Tu ocho cacharritos Salchicha dudoso Es un salchicha dudoso Parece más grande Parece un cocker Sí, porque la tiene trompada No tiene tanta trompita Lu, acá preguntan Premio para cuando Lo sacamos a pasear ¿También puede ser hígado? Sí A la calle también 100% Yo trabajo con hígado en la calle ¿Verdad? Puede ser hígado Puede ser Te voy a contar esa frase Y la voy a poner de clip Yo trabajo con hígado Solo con hígado Corazón No, yo trabajo con hígado Porque el premio que tengo En el tutorial subido Es re práctico El hígado Porque lo disecas Y lo cortas en cuadritos Y te queda tipo Es muy fácil Puede ser pollo Puede ser carne Puede ser salchicha También puede ser Pero lo que tiene la salchicha Es que ya nos estamos Yendo al más procesado Obviamente le va a gustar más Una salchicha Que una galletita Totalmente seca Y disecada De esas que compramos Pero no hay que abusar Porque Nada Le puede ser mal Última pregunta Si quieren Pues ya estamos en horario Se pasó rápido Tenés que volver Tenés que volver con Milo Obvio ¿Podría venir Milo acá? Siento que debes ser reeducado Sí Y sí O sea Si te digo que no me quemo Me quedo sin laburo ¿Entendés? Es una pregunta un poco Bueno, no sé Qué sé yo Los perros O sea Nosotros somos muy Amantes de los perros Y Pasa algo que Los perros Extrañan Tienen el sentimiento De extrañar Obvio Sí Por ejemplo Es una pregunta Que hizo mi novio Él se fue a vivir lejos De su perro Y me pregunta Si yo le hago videollamada Quizás para hacer una pregunta pelotuda Si yo hago una videollamada Mi perro Me reconoce por videollamada ¿Qué reconoce un perro Si no es el contacto físico? ¿Ustedes qué creen? Yo por la voz La voz El tono de la voz La voz te la Ok No es por olor No es por olfato También También Los perros tienen El 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 sentido más desarrollado Del perro Es el olfato Y es súper clave Trabajar el olfato A mí me parece una locura El oído también La voz El tema del oído En mi casa Como tenemos un gran pasillo A mi hermano y a mí Cuando llegamos Ni fu ni fa Pero llega Se escucha solo la llave Que es mi mamá Y empieza a ladrar Como loco Tipo Es la que le hace más fiesta Y es tipo Llegó 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 A la única que pone la llave Y es tipo Empieza a ladrar Nosotros entramos Y tipo Ah bueno Es cierto que siempre Pone una familia De tipo No sé De cuatro Mamá Papá Padre Hijo Ponele Siempre hay uno Que le va a seguir más Es quien lo alimenta Eso es cierto Es quien Está más con el perro Es quien más bola le da Me pasa mucho Que en las casas Donde trabajo Que me dicen No porque a mi mamá No le da pelota Y tu mamá Trabaja con el perro Le hace los ejercicios Claro No Y por qué le va Y no Bueno pero en mi caso Así es medio distinto Porque yo soy el que Ahora me mudé Yo era el que estaba en casa Todo el día Porque trabajaba ahí Todo el día Y a la única que siempre Le hizo fiesta Tipo mi mamá Capaz se va de vacaciones Una semana La llora Viene y le llora Y mi mamá Trabaja casi todo el día Mi mamá Tanta bola No le da al perro Bueno Después hay una cuestión De feeling De energía De energía Capaz yo soy demasiado Y mi mamá Como le da poquito Ponemos Sí No hay audios Tenemos un audio Había audios Y cerramos A ver Para pero contestó Tu pregunta La videollamada Sí Te reconoce por la voz Te reconoce la voz Y que extrañan Re contra extrañan Pero para mí hay algo Yo le decía a Abus Para mí te extrañan Después se olvidan Se hace medio bludo Se olvidan No 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 El perro Se olvidan No se olvidan No No mi hermano Después me decía No la película Del perro que muere Porque para mí llega un momento Del tiempo Que no se olvidan Se pueden adaptar Se adaptan Se adaptan Lo ideal Lo ideal Lo ideal es que Si vos te vas El perro Se fue a vivir a otro lado El perro Pueda seguir su vida Claro Pero no Se va a olvidar De que existe Mi hermano Hace nueve años Ya no vive acá Por ejemplo Y cada vez que viene El perro se mea Cuando lo ve Porque se acuerda Que él No chicos Me mata Me mata Ponemos el Pongo a llorar Ponemos Yo no lo voy a poder escuchar Porque no tengo abuelo ¿Qué le dirías A tu mascota? O capaz una pregunta O una pregunta Si ella pudiera entenderte Ya igual Último audio Haciendo todo mal Porque estamos humanizando A los perros Pero bueno Nada Yo tengo Después una última Para hacerte Y ya con eso Lo que quieran A ver ¿Escuchamos? Sí, ¿qué tal? Uh, ¿por qué se escucha Estaba en el mapa? ¿Se escucha muy bajito? Yo no escucho Lo tenemos desde un celu De último al celu Y el audio al micrófono ¿Querés preguntarme mientras? Sí Para cerrar Ya con esta pregunta Al menos acá De la mesa ¿Qué consejo le darías Si tuvieses que decirle algo A la persona que nos está viendo Antes de tomar el compromiso De tener una mascota? Primero Que vas a tener el tiempo Para dedicarle Y que va a pasar A ser una prioridad Porque hay mucho De Ay, salí de joda Y no llegué a sacarlo No me importa Salí de joda Volviste Y en pedo Como volviste Vas y sacás al perro Es algo que Vos tenés que Prever Antes de sacar el perro Que no te vas a Si vivís solo No te vas a poder Quedar a dormir En lo de gente Porque tenés que volver Y darle de comer al perro Porque el perro No se puede quedar Se puede quedar solo Pero no se puede quedar Dos días solo El gato quizás Se adapta un poco más En ese sentido Pero el tiempo Dedicarle tiempo Dedicarle tiempo De paseo Dedicarle tiempo De actividades Dedicarle tiempo De calidad De olfato Dedicarle una educación No solamente El perro no es solamente Darle de comer Y sacarlo a pasear Tenés que cepillarlo Tenés que proponerle Otras actividades Juegos cognitivos Desarrollar todo Esto Todo esto que hablábamos Antes Proponer No es solamente Ay lo saco Cinco minutos Volví Y me olvido El perro va a ser Un integrante más De la casa Y uno no puede Estar como Como si fuera Hay que entender Que es una responsabilidad Hay gente que se lo toma A modo de juego Ay quiero un perrito Ay quiero que salga Bueno voy a tener que volver Sí, sí, posta Sí, estaría bueno Bueno hoy hablamos De Instagram En un momento En este programa Y con las redes sociales Yo creo que floreció mucho El hecho de Tener para aparentar Muchas veces Y bueno Eso obviamente habla A veces del compromiso De la persona Mi perrito hermoso Y vos te das cuenta Yo me doy cuenta Cuando les dejo tarea A mis clientes Si laburaron en la semana No, yo me doy cuenta Al toque veo al perro Y me doy cuenta Si trabajó Porque el perro Está más tranquilo Está primero Que lo que le enseñaron Lo aprendió Porque si en una semana Vos todos los días Lo trabajás Y seguramente El perro Algo haya cazado Re bien Una semana Es un recado Audio por favor Que yo no lo escucho A ver A mi perra Le pasa que Siempre que vamos Caminando por la calle Se le quiere lanzar A todos los perros Grandes Que se les lanza Si es un perro chiquito No tiene ningún tipo De problema Ni de inconveniente Te pasa a mi perro La cámara Mirá Ah, bueno Pero te escuchabas Sí, sí Un problema Ni de inconveniente Pero cuando tiene Un perro grande al lado Se le quiere lanzar Como si Como atacando Ah, atacando Nada Un problemón Un problemón Que no sé cómo manejar Pensé que quería Tipo Aguante chimichurri loco Aguante chimichurri loco Dijo al final Un problemón Que no sé cómo manejar Aguante chimichurri loco Bueno Sea comer Sea comer Sea esperar para comer Sea cruzar la vereda Sea que si yo abro la puerta De mi casa No se me escape Todo eso es todo autocontrol Claro Es Me encuentro con algo Que me llama la atención Quiero ir hacia eso Y me controlo En este caso El estímulo es el otro perro Y trabajar mucho el llamado Trabajar el llamado Alejarte Acá Llamás Llamás Y que cambie el foco Y después bueno Hay lo más complejo ahí Que es acercarle Enseñarle cómo acercarse A otros animales Porque se te tira encima Y hay perros que está todo bien Y hay perros que se van a ligar A un tarascón Porque es súper invasivo Para el otro perro Que se acerque así Es todo mundo Que loco Que loco Creo nos podríamos quedar hablando Sí boludo Tengo mil preguntas Bueno Volveremos Hemos llegado ¿Puedo hacer una última? Sí, sí, sí Dale que ya estamos en hora ¿Qué pensás De la gente Que saca al perro a la calle Sin correa? Temón Si no está educado Mal Yo me repeleo Con esa gente Me repeleo Me repeleo mal ¿Por qué? Porque yo Esa es la importancia De educarlo ¿no? Yo tener la tranquilidad De que si quiero Lo puedo llegar A sacarse en correa Y va a estar bien Ahora Los imprevistos existen Y los perros No dejan de ser perros Sí Cualquier estímulo Puede aparecer un perro Vos decís No, pero un perro no cruza Un día te puede cruzar Y te lo pisó un auto Puede aparecer otro perro Que le llame la atención Y el perro se acerca Aunque lo tenga al lado mío Se va a acercar Pero si ese perro No quiere que se acerque Vas a invadir ese espacio Y quizás es un perro Que le tiene pánico A otros perros Entonces estás Generando un malestar En el otro perro Y en el dueño Porque pueden pasar Un montón de situaciones Por más de que el perro Este educado Lo saco con correa Después Yo soy partidaria De que si el perro Tiene un buen llamado Te responde Vas al río Vas a un canil Vas a un parque Bien grande En donde no haya riesgo Y ahí sí lo podés soltar Siempre y cuando Siempre y cuando Tengan buen llamado Porque si el perro No me responde No lo voy a soltar No, total Porque si hay otro perro Que yo me estoy Lo mismo Hay otro perro Que me estoy dando cuenta Que no quiere que se acerque Yo lo tengo que poder llamar Y el perro tiene que poder Salir de ese foco Y venir hacia mí Pero eso es clave Pero siempre con correa Siempre con correa Un aplauso muy grande A Lulo Gracias por venir Quiero mandar un saludo Muy, muy grande Que me está diciendo Mi suegra Que me está viendo Mami Mami Besito Así ¿Las pueden hacer todos así? Sí A mi suegra también Para allá Es su nombre Es así su nombre Así Mami Besito desde acá Saludos Arroba Lulojioco Arroba Lulojioco Es el mío Y arroba Milito y la piba Es el de educación Así que Muchas gracias Lu Por venirte al programa La verdad Serás bienvenido una próxima vez Sí, re Re, re Vengo conmigo Hermoso Posta si hay algún otro tema Que te interese preparar Podemos hablar para En algunas semanas Ver de meter otra columna 100% Bueno Muchas gracias Kevin Donofrio En la punta de la mesa La compañía Lulojioco Y también Bueno Florencia Soto Roma Castelli Manero Caramelo Quien les habla Florencia Bertino En la producción Junto al Igual Cuesta Y bueno Nosotros Se nos ha terminado el tiempo Y les agradecemos Una semana más Por haber estado acá En Chimichurri Por Gaucho Stream Gracias Hasta el próximo Chau chau Águate Chimichurri Chimichurri